¿Qué es lo que haces? Tarea de mate Genial, yo puedo ayudarte Presta puto Ok, ehm... Aquí hay una fácil ¿Cuánto es 6x3? 6x3 No lo sé 6x3 Que no lo sé 6x3 Que no lo sé 6x3 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu madre ¿Para qué? ¡Maria! ¿Qué pedo, güey? Tarea ¿Cuánto es 6x3? No lo sé 6x3 Que no lo sé ¿Cuánto es 6x6? Ah, 12 Ahora añádele 6 Que no lo sé ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Llama a tu profe ¿Ah? ¡Maestro Patry! ¡Ya verga! Tarea Ahora sí ¿Cuánto es 6x3? No sé, güey Si voy por 3 órdenes de tacos con lonchuy Y cada órdenes tiene 6x3 ¿Cuántos tacos tengo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ah? A ver, 1, 2, 3, 4 A ver, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Gracias por ver el video.